¡Qué belleza! Perfecto, XS, me lo llevo, ya está. Toma. ¿Fuiste de compras? No. Ah, ¿por las bolsas de siete? Saltó la denuncia de una tienda donde pagaste con un cheque por dos mil dólares. Que no tenía fondos. Te juro que no sé de qué me estás hablando. El robo y falsificación de cheques es un delito muy grave. Dale, decime lo que querés. Cierta información que quiero conseguir. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? El tipo es muy putañero. ¿Te gustan las minuitas lindas? Supongo que alguien será responsable cuando llegue el momento. Gracias. Gracias. Gracias.